Vean lo de mi ley, ahí está, desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo las empresas, ya las está ofreciendo, es un remate, eso. Ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem fue lo que nosotros padecimos aquí, cuando Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación a sus allegados. Y miren cómo nos dejó el país.